¿Qué es la matrícula de la escuela? La intención fue que este espacio sea de usos múltiples y es muy necesario para poder seguir avanzando en el proyecto de la institución. Raúl, se ha hecho relativamente en poco tiempo, ¿no? Sí, se ha hecho en un periodo de dos meses, como dijo Laura, con el esfuerzo de mucha gente, pero gracias a Dios ya se está concretando. ¿El objetivo general de este playón cuál es? El objetivo general es distribuir un poco las tareas porque está muy congestionado el gimnasio cubierto que tenemos y entonces de esta manera un poco flexibilizar los horarios, además de los docentes y los alumnos, como para brindar una mejor calidad, una mejor oferta deportivamente hablando. ¿Cuándo lo van a inaugurar? El viernes de esta semana ya está en condiciones de ser usado. ¿Se están pensando en otras obras o todavía muy anticipado esto? No, no, se están pensando en otras obras, estamos haciendo un proyecto primero de agrandar el actual gimnasio cubierto, de extender una de las gradas hacia el sur y después seguir con la intención de techar esta parte que estamos inaugurando ahora.